El hito más importante que tiene Story es que acabamos de anunciar que somos unicornio, es el nuevo unicornio mexicano y que lo hicimos en un periodo muy corto de dos años y medio de haber lanzado el producto y en un contexto económico que quizá es muy complejo y es algo que nos llena de orgullo y que nos compromete a cumplir con las metas de inclusión financiera y hacerlo de la mejor manera posible. Hola, soy Marlene Garayzar, cofundadora de Story. Soy la primera mujer mexicana que fundó una startup valuada como unicornio. Hay retos en todos los momentos de la compañía. Para poder hacer realidad nuestra misión se requiere el capital y para eso también dedicamos mucho tiempo en presentar nuestro proyecto a diversos fondos de inversión y para ellos en ese momento cuando no tienes nada más que la idea y el talento, lo que representa es que tengas un plan que tenga escalabilidad, que puedas hacer crecer en el país en donde vas a ofrecer y otro que tengas el equipo que lo va a hacer posible. Creo que el camino del emprendedor no es fácil y cada uno de los temas con los que te enfrentas a nosotros nos ha hecho ser emprendedores cada vez más fuertes.